El guipardo El guipardo es el mamífero más rápido de la sabana, pero no es más fuerte. Come rápido, siempre atento a su alrededor. Es consciente de que si apareciera un leopardo o un león le arrebatarían la presa sin contemplaciones. Y si estuviera desprevenido, podrían incluso matarle. Este guipardo ha cazado una gacela. Pero ha visto algo en el horizonte que le inquieta. La cercanía de esta leona le pone inmediatamente en guardia. De pronto decide abandonar su presa. Si no poner la más mínima resistencia, cede su captura a esta leona, que en pocas ocasiones habrá comido de una forma más fácil. El guipardo acepta resignado que tendrá que cazar de nuevo. Pero así son las leyes de la naturaleza en la sabana.